Entonces, hay una página que se hizo. Es muy buena la página. Me gusta que estamos de él y de decir boludo, pero ahí le pusieron en el gráfico el día del boludo. Parece que es el día del té de boldo. No, señor, es el día del boludo. ¿Y de qué se trata esto? En esta página uno puede hacer un test para saberse efectivamente cuán boludo es. Y vamos a poder hacer el test, si les parece. Yo me animaría a hacer el test en persona. Me pregunta, sos milardista o milardista. La página es eldiadeleboludo.com, ¿no? Sí, exactamente. En este caso, yo obviamente que soy ninguno. Yo soy... ¿A vos no te importa? ¿Tenés la cocina en un cajón de genéricos? Ahí está. Sí, tengo. ¿Te pareces a la foto de DNI? Sí, me parezco. ¿Cuántas tarjetas sube tenés? Una. ¿Tenés el domicilio de tu DNI actualizado? Sí, lo tengo. ¿Mentís sobre tu sueldo? Digo que gano menos. Bueno, si digo que gano... No sabe, no contesta. No, digo que gano más de lo que tengo, por supuesto. Trabajo en televisión, señor. ¿Hay en tu casa una clásica jarra de pingüino? Sí hay. Sí. Sí, 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 eso sí. ¿Con cuál de estas personas te sentís más identificado? Con Zulma lo vato, por supuesto. ¿Cuántos contactos tenés en Facebook? Más de 300. ¿Vas más al supermercado o al chino? ¿Al súper porque lo tengo enfrente de casa? Sí. Me consta, ¿eh? A ver, ¿qué me da? ¿Qué me da? Ahora, señores, quiero saber cuán boludo soy. Soy bastante boludo. Bastante boludo. Cosa que me pone muy contento. Lo que no sé es qué tipo de boludo, porque sé que hay muchos tipos de boludo. Mirá, te digo, es una cosa que hasta que tiene que ver con la política, ¿no? La página. Dicen que es el día del boludo hoy. Esto lo vinculan con Sobremonte cuando, bueno, se fue. Bueno, hay dos categorías máximas de boludo. Está el boludo con vista al mar y el boludo campana, que están establecidos como las categorías máximas. Está también el boludo referencial, que es del boludo dos para allá. Por ejemplo, es bueno. Sí. Pero mirá qué bueno lo que hay frases, ¿no? Abajo de él. Soy un boludo, ¿por qué? Porque me informo siempre antes de votar. Fui sincera en Tinder, no ligué ni un like, dice la página. Se puede ser un boludo fluorescente, por ejemplo. Que es un boludo que se nota hasta en la oscuridad. Sí, que también esto es un homenaje para todos aquellos que por tratar de hacer las cosas bien, les salen mal, dice también la página. Está el boludo casual, que es el que cada tanto te tira una boludez. La verdad que hay muchos testimonios también en esta web sobre, se está votando, cuál es el testimonio sobre la persona más boluda. Algunos dan... Boludo social también. Solamente cuando está en grupo. Está el boludo ignorante, que todos saben que es boludo menos él. Bueno, a mí me gustó una de las respuestas que dijo, soy un boludo porque cumplo años el 27 de junio, el día del boludo. Muy bien, también. Está el boludo sangre azul, que es hijo, nieto y bisnieto. No sé cuál es tu tipo. Buen linaje, buen linaje. ¿Hay grieta con el pelotudo? Bueno, vos sabés que los dos vienen del mismo lugar. Ah. Porque vienen de las guerras de la independencia. Eso te iba a preguntar. Efectivamente, los pelotudos, y esto es cierto, y lo bueno es que el día nos ha servido para saberlo. Parece que en las montoneras eran gauchos contra un ejército de algo así como el primer mundo en su momento, un ejército realista que estaba muy bien preparado. Y adelante iban con pelotas, no con boleadoras, con pelotas, con piedras envueltas en cuero. Y se la tiraban a los caballos de los realistas. ¿Qué pasaba? Los caballos se caían. El pelotudo era el que iba adelante. Y que tiraba las pelotas. Tirándole las pelotas a los caballos que caían. Después venían los lanceros, que le daban con lanzas a los soldados que se caían. Y atrás venían los boludos, que eran los que venían con las boleadoras. No es lo mismo que dice la Real Academia Española. Yo te voy a leer las siete acepciones y vos elegís. También la campaña es para que se instaure feriado nacional hoy, 27 de junio. Recordemos que el 2 de agosto es el día del hijo de puta. Bueno. Por el nacimiento de Videla. Ah, bueno, me parece mal eso. Me parece mal eso. Bueno, está bien, yo te estoy diciendo simplemente las cosas que hay. Sí, me parece mal, en serio. No, estaba haciendo un acto de... No, de... No seas boludo. Escuchame, te leo las siete acepciones y yo sé cuál vas a elegir vos. A ver. Primera es necio o estúpido. Esto es según la Real Academia Española, ¿no? Sí. Boludo es necio o estúpido. Dicho del cansado, de puntera redonda. La tercera tiene que ver con lo que en El Salvador es alguien adinerado. La cuarta en México. Y acá se te va a... A lo que te interesa. Que tiene protuberancias. La quinta es lerdo, parsimonioso y responsable. La sexta. Dicho de una persona que ha llegado a la adolescencia o a la juventud. Y la sempima... Un boludo adolescente. Sí. Dicho de una cosa de gran tamaño. Una bola. No sé. ¿Cuál elegís? No, la excepción en realidad me parece que es la uruguaya o argentina, que es una persona lerda, tonta. Ah, pensé que ibas a elegir la séptima. No, no sé, vos sos un pelotudo prejuicioso. Nunca pensé que te iba a decir esto por televisión. Pero bueno, ya que estamos así, hoy el día de hoy lo permite. No sea boludo. Es cierto. Tenía que haber llamado a Lanata. Es cierto que... Bueno, Lanata en su momento había sacado el documento nacional del boludo. Bueno, y está la famosa balada de boludo también. Pero lo cierto es que Lanata y Nico Viñaski son las personas que más utilizan la palabra boludo. Viñaski no te dice ninguna frase, no porque está en televisión, pero en persona, no te dice ninguna frase sin decir antes boludo, antes o después.